El riñón concentra cuanto más amarillo es, más toxinas, supuestamente, uno eliminó la orina, pero a lo largo del día, después de una ingesta bastante importante de líquido, esa orina es transparente. Esa diferenciación, ¿significa que nuestro riñón está bien? A ver, es normal la primera orina de la mañana, cuando uno, si uno se llega a fijar, que suele tener más color, ¿por qué? Porque es mucho más concentrada, porque lo, digamos, lo usual es que a la noche uno descanse, no se levante a hacer pis. Durante el día, con el consumo de líquidos, sí, esa orina se va aclarando, pero porque uno toma usualmente más líquido durante el día y es normal que esté menos concentrada que el de la noche. Claro, lo que tiñe son las toxinas y o la sangre. Totalmente, totalmente. Generalmente, la mínima cantidad de orina que el riñón necesita para eliminar todas las toxinas son 500 mililitros, o sea, medio litro por día, ¿sí? Pero por supuesto que si uno le aporta más líquido, mejor es, porque si no el riñón, a ver, él censa. Esta persona me está aportando poco líquido, entonces lo poquito que me aporta lo guardo y orina lo indispensable. Si uno le aporta más, mucho mejor. Bien, pero eso no significa que el riñón esté bien. No, no, no. Porque hay muchas personas que tienen alguna patología y no por el hecho de orinar oscuro o claro, esa patología no está, ¿sí? Hay un montón de patologías en el riñón que tienen a veces alguna hematuria, que es la pérdida de sangre en la orina, que es microscópica, entonces uno no la puede ver y se detecta de otra forma. Y suelen estar acompañados con algunas infecciones respiratorias, o sea, hay algunas personas que tienen una infección respiratoria importante y después suelen notar que hay un poco de espuma en la orina y en algunas veces puede haber orina macroscópica. Entonces eso tiene que llamarles la atención y consultar urgente a un nefrólogo. La vez pasada me consultó una persona y dice, usted sabe que yo hago espuma, pero esa espuma se va, pero queda como una grasitud, digamos, en el sanitario. ¿Eso sucede que elimina grasa también? Sí, es más común el tema de las burbujas en cuanto a la cuantificación porque eso suele ser, eso siempre hay que tenerlo presente, más que todas las personas que tengan algunas enfermedades sistémicas de las que siempre hablábamos como hipertensión, diabetes, y ni hablar las personas que tengan ya algún diagnóstico de alguna nefropatía bien específica. Cuando vas a hacer PIS, que se fijen y si llegan a ver muchas burbujas, eso es porque generalmente se pierden proteínas en la orina. Eso es importante cuantificarla, qué cantidad de proteína se pierde, porque eso hay que dar medicación para disminuir esa proteinuria, porque la proteinuria por sí sola es un factor de mal pronóstico del riñón y va dañándolo a largo plazo. Normalmente, y es la pregunta para el próximo programa, normalmente una persona, a pesar de que cuando van pasando los años uno se va deteriorando, ¿el riñón también lo va haciendo o podemos tener mucha edad y un riñón en óptimas condiciones? ¿Próximo programa? Chao Ricardo. La doctora Lucrecia Fácil, me acordé de, estoy recopilando toda la información, incluso muchas notas de pipa y siempre me acuerdo, dice, hay que tener en cuenta que la constancia de la orina, cuanto más inconstante, más constante es. Tal cual, tal cual. La pausa.